Y esta se va hasta San Luis Potosí, saludos por la familia, Arguello Pozos, viejón. ¡Vámonos, compadre! Y así suena, Marco Araíza de Jón. Siete letras en mi apodo, si tienen duda pues ponganse a ver y bar. Salvado, así me la rolo, y por San Diego por allí de navegar. No ocupo gente para que me anden cuidando, tengo amistades y unos huevos que me cargo. Por si toca accionar, cuatro o cinco, lista está. Me vieron gastando, verdes en las regas, y en el casino apostando con cartexas. Una enfiestada y una buena loquera, y las plebitas ya están bien contentas. Llegó el padrino, hay que brindar y que comience la fiesta. Voy a cerrar unos tratos, unos pendientes para luego disfrutar. El peligro hay en todos lados, y entre el peligro ya me tocó caminar. Y en un trescientos me miran de arriba abajo, y por Tijuana seguido me dejan dar. Me vieron gastando, verdes en las regas, y en el casino apostando con cartexas. Una enfiestada y una buena loquera, y las plebitas ya están bien contentas. Llegó el padrino, habrán séculos que acaba de llegar la verga.